Buenas tardes queridos alumnos, muy buenas tardes ordenanzas, padres, profesores presentes, directivos y autoridades en general. Hoy 20 de junio celebramos un aniversario más del día de la bandera argentina en conmemoración a su creador Manuel del Grano, fallecido en este día en el año 1820. La bandera fue creada el 27 de febrero de 1812 durante la gesta por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, dos años después del primer rito de libertad del 25 de mayo de 1810, donde el primer presidente de los argentinos fue Cornelio Saavedra. Aquí quiero nombrar algunos hechos históricos que pocos se conocen y pocos se profundizan en nuestra historia y que nos relacionan con un pueblo glorioso, el pueblo incario. Ante lo sucedido en 1810 podríamos decir gracias compatriotas bolivianos por darnos el primer presidente argentino. Cornelio Saavedra fue consagrado presidente el 25 de mayo de 1810 por la primera junta de gobierno. Saavedra nació en Potosí, Bolivia, quien fue en 1807 el que organizó la triunfante defensa de la ciudad de Buenos Aires ante las invasiones inglesas. Fue el mejor vecino de la ciudad y el más valiente. Otro hecho importante es la creación de nuestro himno nacional argentino. Fue escrito por Vicente López y Plana en 1812 y compuesto por Vázparera en 1813. Originalmente fue denominada Marcha Patriótica, luego Canción Patriótica y posteriormente se lo llamó Himno Nacional Argentino, nombre que ha conservado hasta la actualidad. La versión original del himno constaba de 20 minutos y en 1924 la reducieron a tres minutos. Aquí el himno argentino también se silenció el otro aspecto de la canción patria, aquel que reivindica el pasado indígena de América, reivindicación presente en el ideario Patriotas como el de Belgrano, Moreno y el mismo Vicente López. Se conmueve del Inca a las tumbas y en sus huesos reviene el ardor, lo que ve renovando a sus hijos en la patria y el antiguo esplendor. Versos de la segunda estrofa del himno nacional argentino y que forma parte de muchas estrofas que no se cantan oficialmente. La revalorización del pasado Inca, su grandeza y su resarcimiento se declama en esta segunda y bellísima estrofa que asegura el renacimiento de la nación Inca, sacrificada, asesinada, saqueada y que en los albores de la revolución abre de nuevo sus ojos y en sus tumbas revive al contemplar la patria recuperada, la gran patria sudamericana que soñaran San Martín y Bolívar. Al cumplirse 200 años de la creación de la letra del himno nacional argentino, impulsan la modificación del texto con la incorporación de una cuarteta que menciona a los pueblos originarios. Es necesario rendir un justo homenaje y reconocimiento a los pueblos originarios cuya sangre derramada está en las bases de nuestro Estado. Desde la sucesiva conquista del desierto hasta el actual gobierno, las políticas públicas y a los pueblos originarios fueron de exterminio, exclusión y hoy en día clientelismo. Basta con ver la situación que viven los hermanos Cuon en Formosa, expresó el funcionario. El dirigente además agregó, por eso queremos reincorporar una cuarteta que reconoce la rebeldía inca, que simboliza la lucha de los pueblos originarios contra el opresor, que se canta en todas las escuelas del país, porque ellos son los componentes constitutivos de nuestra patria, nuestra nación y de nuestro Estado. Otro hecho histórico para nosotros los argentinos es que el 6 de julio de 1816, tres días antes de que el Congreso reunido en Tucumán declarara la independencia, los diputados convocaron a Manuel Belgrano para celebrar una sesión secreta en la que el general planteó la conveniencia de instaurar una monarquía constitucional conducida por un rey inca. Esta propuesta no suele ser explicada en enseñanza escolar y cuando se la menciona aparece como una suerte de delirio, que sin embargo tenía un sólido fundamento que marcó desde el comienzo la división entre los revolucionarios. ¿Quién era el inca que Belgrano quería entronizar? Juan Bautista Tupac Amaru, el hermano menor de Condor Canqui, más conocido como Tupac Amaru II. Asesinado junto a toda su familia en 1781, después de encabezar la mayor rebelión en contra de los españoles desde la llegada de Corona América. Finalmente quiero llegar al símbolo máximo que planea nuestra bandera, el sol. Nuestro Tata Indi en el centro de la bandera argentina significa la unidad de Latinoamérica. San Martín lo llevó en la bandera de cruzar los Andes para que los indios y los pobladores de Chile y Perú se identificaran con el sol y sepan que tenían que vencer a los colonizadores. En 1818 se define a la bandera mayor durante el gobierno de Martín de Poyedón, incluyéndolo el sol incaico. Este sol aparece en el centro de la bandera. Es un sol figurado con el rostro humano de color oro amarillo con 32 rayos. Este diseño del sol se debe al orfrebre peruano, Juan de Dios Rivera, apodado el Inca. Ya que era descendiente de una ñusta, quien adoptó el símbolo del Inti o el sol inca como emblema de la nación argentina. Manuel Belgrano aceptó este añadido. Finalmente quiero expresar que nuestra bandera nacional no nos divida con nuestros hermanos de sangre, más bien todo lo contrario. Que el sol, nuestro Tata Indi, siga siendo el gran emblema de nuestros antepasados, respetaban y que honraban. Coincidentemente, también para nosotros los indígenas, se celebra el 20 de junio el Inti Raimi o Fiesta del Sol, dando inicio a un nuevo ciclo en nuestro calendario andino. Y que ahora ya figura en los horarios escolares, como afirmación de nuestro Pachacuti, la vuelta del ciclo positivo. Quiero desearle a todos un feliz Día de la Bandera y un feliz Inti Raimi o Año Nuevo Andino. Muchas gracias.